Vamos ahora a la siguiente pantalla, porque es también internacional. Reuters dice que hay 12 ofertas preliminares de subasta de Citgo. Van de 22 mil a 40 mil millones de dólares. En este circuito están participando varias empresas y además están en juego los tenedores de bono. Pero se escuchan ya 12 ofertas, entre 22 mil millones y 40 mil millones. ¿Quién está detrás de esto? Yo lo denuncié a los descuartizadores de los apellidos. Así como descuartizaron el avión por venganza, por maldad. Un avión moderno. Ese avión volaba 16 horas sin parar. Ese avión fue a llevar ayuda al pueblo palestino varias oportunidades. Ese avión llevaba ayuda al pueblo de Surinam, al pueblo de Haití, a los pueblos que sufrían en Centroamérica. Ese avión llevaba permanentemente la ayuda humanitaria, el apoyo al pueblo de Amazonas, a los pueblos más alejados del Estado Bolívar, al Delta Macuro. Un avión gigantesco, moderno, súper moderno. ¿Y por qué se lo llevaron, lo secuestraron y por qué? Para descuartizarlo. ¿Qué lógica tiene eso? Díganme ustedes. Yo le he admitido mucha cabeza, Marri. ¿Qué lógica tiene secuestrar, robarse y descuartizarlo? Claro. ¿Qué mensaje estaban mandando? Mensaje de venganza. Así es. Porque creen que con su odio y su venganza van a doblar, a quebrar, a destruir la voluntad de lucha y la moral del pueblo de Venezuela. Y es al revés. Lo que se escucha en Venezuela es una voz de indignación contra los apellidos, descuartizadores de los apellidos, contra el imperialismo. Esa es la verdad. Y ahora van a descuartizar, Silgo. La tienen secuestrada, Silgo. No le permiten a PDVSA, que es la dueña de Silgo, tener un conjunto de abogados allá, en los tribunales. No hay derecho a la defensa en los Estados Unidos. Es mentira. No hay estado de defensa. No hay estado de derecho. Ahí mandan ellos. ¿Y quién tiene en sus manos en este momento, Silgo? Guaidó, todavía Guaidó. Así es. La tiene en sus manos. La junta que supuestamente... Y una tal Dinora Figuera. Hoy día la tal Dinora Figuera, en un acto en Madrid, apoyando con Leopoldo López y Antonio Ledesma a la Sayona. La que va a descuartizar Silgo, es la jefa de campaña de la inhabilitada de la Sayona. Al final, Venezuela hará todo lo que tenga que estar en sus manos y a su alcance para rescatar Silgo, porque queremos rescatar Silgo. Porque Silgo le pertenece a los niños y niñas de Venezuela, al pueblo de Venezuela. Silgo no le pertenece a un grupo. Silgo es un poder. Cuesta 12 mil millones de dólares. Las refinerías que tiene, los puertos, más de 12 mil millones de dólares, Barry. Y además Silgo tiene, en unas cuentas bancarias, 5 mil millones de dólares cash, que los tienen secuestrados en cuentas de Juan Guaidó, de Dinora Figuera, de los apellidos. Esos 5 mil millones de dólares, si los rescatáramos, ¿para dónde irían? Irían para nuestros abuelos, abuelas, consejos comunales, proyectos territoriales, para elevar el ingreso de los trabajadores, pero los tienen secuestrados. Están cometiendo una de las injusticias más grandes que quedará en la memoria por 200 años del pueblo de Venezuela. Los enfrentaremos. Ustedes verán, judicialmente, políticamente, diplomáticamente, pero el pueblo de Venezuela debe tener conciencia. ¿Quiénes son los responsables del descuartizamiento del avión? ¿Y quiénes son los responsables? Y la responsable del posible descuartizamiento de Silgo. Así es, presidente. Alerta, alerta, pues.